Bueno, hola a todos, veo que hay más mujeres de lo que normalmente hay en los eventos, así que me pone muy contenta verlas y espero que sigan viniendo. Estoy un poco nerviosa, estoy un poco agitada, así que me voy a ir tranquilizando un poquito. Bueno, mi nombre es Constanza Yáñez Calderón, pero como es muy largo lo acortamos a CO directamente. Trabajo como frontend developer en el equipo de arquitectura de frontend del mercado libre. Soy parte del equipo organizador de Chicas Programando, que es una comunidad que lo que busca es achicar la brecha de género en sistemas y tenemos varias iniciativas para hacer eso. Tenemos una plataforma que estamos creando y desarrollando, donde las mujeres y personas no binarias van a poder subir su perfil y así poder acortar como el lazo entre las empresas y las mujeres, porque muchas veces nos encontramos con gente de recursos humanos que nos dice que no hay mujeres en sistemas y bueno, si hay mujeres en sistemas, por acá estamos también. Entonces, bueno, una de las iniciativas de Chicas Programando es esa y después también hacer eventos, charlas y workshops para poder seguir abriendo las puertas de este rubro a más mujeres y personas no binarias. También estoy en una comunidad que se llama DALAT, somos muy nuevitos, es desarrollo accesible en Latinoamérica, si quieren después les paso el SLAT para que se sumen. Estamos empezando como a tirar temas de accesibilidad, que es muy importante, por ejemplo, bueno, cómo llevar el tema a tu empresa, que a veces no es un tema que surge bastante en los equipos y nos pueden hacer preguntas, compartir conocimiento, lo que ustedes quieran. Y bueno, me encuentran en Twitter como Constanza. Me pueden mandar un DM o lo que quieran acerca de la charla, si están interesados en Chicas Programando o DALAT también. Bueno, hoy estoy acá para hablarles un poco de la vida. Robots, si se carga. Ahí va. Y gatitos. Creo que son tres de las cosas más populares que hay en internet. Así que bueno, me gusta mucho este tópico y mezclando todas las cosas que me gustan con un poco de programación. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver una historia de vida, cortita. El diseño de un alimentador de gatos, de mascotas, porque yo lo ideé para mis gatos, pero puede funcionar también para perros. Las principales partes y el proceso de ese alimentador. Bueno, con respecto a la historia de vida, cuando yo tenía cuatro o cinco años, en mi casa estaban como muy divididas los quehaceres domésticos, y mi familia me obligaba a lavar los platos, hacer la cama, barrer el patio, y bueno, lo que está bien para mí es juntar los juguetes que desordenaba. Pero a mí me ponía muy nerviosa y me enojaba mucho que me hagan lavar los platos, porque era muy chiquitita y nada, ni siquiera llegaba a la bacha. Así que yo, como me enojaba tanto de eso, yo lo único que quería era estar jugando con, no sé, con mis amigues y con mis juguetes, porque para mí eso era tener una vida feliz. No sé si yo quería ser feliz. No quería gastar tiempo limpiando el patio, que me llevaba como una hora más o menos. Pero bueno, nada, parece que estaba muy traumada con todo lo que me obligaban a hacer. Que tenía un sueño reiterativo, esto es literal, tenía un sueño muy reiterativo, que era en el que yo creaba robots que lavaran los platos, hicieron todas esas cosas que yo tenía que hacer. Sí, estaba robotina, yo creo que estaba un poco influenciada, aunque no veía mucho lo supersónico. Pero bueno, nada, ese era mi sueño y qué mejor que se haga realidad, ¿no? Pero bueno, después crecí y me vine a vivir a Buenos Aires. Por si no saben, yo soy de Corrientes, hace como 10 años más o menos, y adopté un gato, Orson, y a los dos años más o menos adopté a Haku. Y bueno, nada, es una charla muy linda y para mí es muy inspiradora. Uno de mis gatitos falleció a principio de mes, pero igual lo voy a incluir en toda la presentación porque me parece importante, porque ambos me inspiraron a hacer esto. Así que bueno, adopté a los dos. Y un dato color de ellos dos es que si yo le dejaba comida, o sea, tenía un gran problema que era dejarle comida para todo el día, o por ejemplo, si no volvía a mi casa a dormir, le tenía que dejar todo el platito, su platito lleno de comida, y ellos al toque se comían todo. O sea, no son gatos que se autoadministraron la comida. Entonces era un problema, porque cuando yo volvía estaban llorando y obvio se sentían mal, y yo también me sentía mal, y no estaba bien para su salud. Entonces, eso fue el disparador para mí de, bueno, necesito algo que me ayude a poder alimentar a los gatos dos veces al día, como normalmente ellos comen a la mañana y a la noche. Empecé a googlear alimentadores automáticos, y vi que salían como 5.000, 6.000 pesos, y yo no tenía plata para comprar, y aparte, yo tenía dos gatos, y tenía que hacer la compra de dos alimentadores, que me parecía una locura, 12.000 pesos en alimentadores. Bueno, entonces, ahí se me ocurrió que se podía hacer un robot. Hay un montón de electrodomésticos, y tenemos la querida aspiradora robot, que nos ayuda en nuestro día a día, pero bueno, hay algunos que son muy caros, como el del alimentador. Así que, bueno, dije, vamos a ver. Entonces, bueno, empecé como a buscar experiencias de otras personas en internet, creando el alimentador, porque yo ya había visto algún video. Y bueno, lo que veía era que mucha gente usaba lenguajes con los que yo no estaba utilizando. Hace muy poco yo empecé en sistemas y quería seguir por el mismo lenguaje. Antes de seguir con lo del lenguaje, me olvidé de decirle, que los principales componentes del alimentador que vamos a ver es un dispensar de cereales, que lo compran en un bazar o por un mercado libre. Hay de distintos tamaños. Yo solo compré uno y después dividí. Un servomotor. Ahora les voy a explicar qué es un servomotor. Y un microcontrolador, con un asterisco eso. ¿Por qué digo que microcontrolador con un asterisco? Porque vi en internet que se podía hacer un alimentador tanto como con un arduino, como con una Raspberry Pi. Así que bueno, yo tenía que elegir con cuál de los dos iba a ser. El arduino a mí me daba un poco de miedo. No sé por qué. Y bueno, justo me habían prestado una Raspi y dije, bueno, ya está. Voy a arrancar con esto y si no, nunca más lo iba a hacer. Así que bueno, agarré la Raspi y usé Javascript para este proyecto. Y bueno, y ahora vuelvo con lo del lenguaje. Vi que mucha gente lo programaba con Python. Y yo en ese momento no tenía el interés de aprender Python. Realmente quería como enfocarme en hacer cosas con Javascript para seguir aprendiendo. Sentía que me iba como a mezclar mucho y no tenía ganas. Así que bueno, decidí ir por Javascript. Y bueno, también por eso estoy hablando acá en la Stamitup. Así que bueno, tenemos una plataforma de Javascript que se llama Jony5, que fue lo que utilicé para programar. También utilicé un plugin que se llama Raspi.io y algunos paquetes de NPM. ¿Alguien sabe qué es Jony5? ¿O alguien trabajó con Jony5 alguna vez? Bueno, ahí veo. Muy bien. Genial. ¿Quieren decir algunas palabras? Yo trabajé con Serial4, la librería de Node. Ok. Que estaba relacionada con Jony5. Ok. Ahí va. ¿Y vos? Si vos lo habéis escuchado para Arduino, no me ha dado que tampoco lo habéis consultado con eso. Y si no me dio ojo, es una librería para hacer cosas de IoT. Listo. Genial. Buenísimo. Sí, es eso. Es una, le dicen plataforma, una librería de Javascript que les permite hacer programas para sistemas robóticos. Y para poder trabajar con Jony5 en la Raspi, es necesario instalar este plugin que habilita a Jony5 a controlar hardware desde la Raspi. Es muy fácil de instalar esto, es como se baja en el paquetito, o sea, lo instalan y hacen el required en el archivo. En el que van a hacer todo el programa, así que es como muy sencillo. Les quiero comentar que antes de hacer este proyecto, nunca había tenido un acercamiento a cosas de electrónica, robótica, electricidad o lo que sea. Así que no sabía nada de cables, más que en una, que en las películas te dicen que tenés que tener cuidado con unir determinados cables, porque si no puedes explotar toda la casa o lo que sea. Era lo único que sabía. Así que había que aprender dónde tenía que ponerle los cablecitos, porque si no, realmente, no sé, se iba a quemar, no sé si se puede quemar una Raspi por eso, pero tenía entendido de algunas experiencias de amigas que se les había quemado el Arduino por no unir bien los cables. Así que, bueno, ahora sí va esto. Lo primero que hice al conectar la Raspi, que la tuve que configurar todo, o sea, instalar su sistema operativo también, esto es bastante sencillo, así que es como cuestión de una, no sé, media hora, una hora, dedicarla a eso para entender bien. Lo primero que intenté hacer es prender unas lucecitas LED para ver si funcionaba realmente la Raspi y Johnny Five. Así que, bueno, sí, funcionó. Ahí lo grabé porque todo lo iba grabando, como nueva en este mundo. A mí me maravillaba mucho de poder prender esta lucecita. Así que, bueno, fui directo al mundo de los servomotores, que tenía un poco de idea porque un amigo me había tirado algunas recomendaciones de cómo hacer este alimentador. Un día le comenté y como a los dos días vino una bolsita con un montón de servos y para mí fue como demasiado hermoso. Así que le agradecemos mucho a David que en parte también apoyó este proyecto. Bueno, llegaba la hora de que tenía que unir los cables del servomotor, que son tres, a la Raspi. No se puede unir en cualquier pin los cablecitos porque para mover ciertos servomotores necesitan pines muy específicos. Porque yo los uní y no funcionaba nada, así que… Probé todo. Sí, sí, iba a tener que… Así también, bueno, la gente quema cosas, ¿no? Así que, bueno, esto sería como una plaquita que tiene todos los pins que tiene una Raspberry. Y lo que para este proyecto, para trabajar con los servomotores, se tienen que utilizar, bueno, tres pines, pero son distintos. Uno es este que es GPIO, que es de Pulse Width Modulation, creo que es uno de 5 voltios y uno que dice Ground Pin. Con eso funcionó, esto fue lo primero que pude hacer mover de un servomotor. Estaba muy contenta. Dentro del mundo esto de los servomotores hay distintos porque algunos se mueven 45 grados, otros 180, otros tienen rotación continua y yo probé todos. Todos porque en algunos no funcionaba el alimentador, así que, bueno, tenía un montón de servos y todavía hay por ahí en casa, en alguna caja. El servo que recién mostré, creo que era el de 45, ahí pegué al cosito, una manivela, no sé qué es, del alimentador, y lo estoy sosteniendo porque necesito estar quieto para que haga efecto, sino lo que gira es el servomotor. Y no funcionaba porque era muy pesado. Ese servomotor es para mover cosas mucho más livianitas. Hay que tener en cuenta eso y me di cuenta después. En los servomotores podés mover un kilo, un kilo y medio, tres kilos, diez kilos, y todo eso necesitas un modelo específico. Yo elegí uno que mueve tres kilos de comida, este alimentador para comida de gato tiene capacidad para un kilo y medio, un kilo ochocientos más o menos. Y de tanto probar esto, lo que me pasó muchas veces era que, como no sabía ponerle un stop al servomotor, cada vez que le daba a correr, cada vez que ejecutaba el programa, pasaba esto, un montón de comida por todos lados. A veces, cuando aprendía a parar las paletas, o sea, el motor, era demasiada la comida que caía. Entonces, bueno, ahí también tuve que ver cuál era el mejor método para que funcionara con el servomotor de rotación continua. Me olvidé de aclarar que es un servomotor que está rotando completamente. Así que, en JourneyFive hay un método que es ese que dice servo.cw, cw es clockwise. Y lo que te permite, esa es la velocidad con la que va a girar las paletitas del servomotor. Bueno, y después le puse un stop, porque si no seguía. Lo que me pasó fue que necesitaba medir todo el tiempo cuánta era la cantidad que iba a caer del alimentador, porque a mis gatos yo le daba 35 gramos por día, sí, 35, no, sí, 35 gramos por día, dividido en dos. Entonces, bueno, compré una balancita muy chiquitita, iba moviendo de a poquito la velocidad. Y la cantidad de tiempo que quería que las paletas se movieran. Después de eso, paró. Así que estábamos súper bien. Lo que yo quería era que la comida le diera a la mañana y a la noche. Entonces, utilicé un paquete de NPM, es un Chrome, en que vos solo tenés que, bueno, instalarlo, requerirlo y eso. Y poner la hora y los minutos en la que querés que el alimentador largue la comida. Bueno, listo, estaban dando. Yo estaba re feliz y un día estoy escuchando que cada una hora le estaba dando comida. Fue como, ¿qué? Obvio que ellos estaban re chochos y iban corriendo y qué sé yo, y se comían todo. Y, bueno, trataba de mirar qué estaba pasando en el código, no entendía, o sea, no veía alguna, no veía cuál era el problema. Hasta que finalmente llegué a la conclusión de que lo que no andaba bien era la librería. Entonces, fui a buscar otra librería, otro paquetito, y con ese anduvo perfecto. Así que ese paquete se llama Node-Chrome y es también muy, muy fácil de utilizarlo. Bueno, el alimentador estaba funcionando, todos contentos. Ellos comían una vez a la mañana y otra vez a la noche. Pero un día, mi gato dorsón, a las cinco y media de la mañana, empecé como a llorar. Y a llorar, a llorar, a llorar, que quería comer. Y la verdad que me dio mucha fiaca levantarme a esa hora, darle de comer y, bueno, y volver a la cama. Y ahí fue cuando se me ocurrió que había que agregarle algo a este alimentador para que eso no sucediera de nuevo. Porque si no, yo tengo el sueño muy liviano y eso me puede llegar a, no sé, a desvelar completamente. Dije, bueno, voy a mandar un mail al alimentador para que le diera comida, de la comodidad de mi cama, sin salir, sin tener frío o eso. Así que lo que hice fue utilizar, ver también con este gatito, qué paquete de NPM podía instalar en el programa. Así que me encontré con un notificador que lo que hace es estar escuchando todo el tiempo si le llega un mail. Se llama notifier algo, notifier mail creo. Pero bueno, está todo en el repo que lo pueden ver y ahí va a estar bien el nombre. Que bueno, tenés que setear esto. Le puse unas variables de entorno que ahí aprendí cómo se hacen las variables de entorno. Así que eso fue muy bueno para mí. Creé un mail para ellos, para este proyecto específico y lo que hice fue que el alimentador solo se activara si yo, Constanza, le mando el mail. Si hay otra persona que manda el mismo mail, no va a hacer nada. Y si tiene un asunto. Ni siquiera... Creo que era feed the cats o algo así. No sé, por algo no lo puse acá. Ahora Orson va a engordar muchísimo. No, no. Así que bueno, este es el alimentador sin cable, sin nada, así vino de Mercado Libre sin la comida. Y se convirtió en esto. Con un poco de ayuda pude hacer esa estructura que lo sostiene. Y también, bueno, como eran dos gatos, no iba a tener dos alimentadores porque mucha plata, ¿no? Así que lo que se hizo fue dividir un tubo y pegarlo. No existe ese tubo en Argentina, en otros lados del mundo sí. Pero busqué bastante y también compré varios tubos, dos tubos o tres tubos. Así que bueno, hay tubos en casa todavía. Y bueno, se hizo, se cortó los tubos, se unió y le pinté. Nada más. Esas maderas estaban en casa. Así que bueno, ahí está Orson que siempre se sentaba al lado de la alimentadora a mirarlo a ver cuándo largaba. O sea, estaba ahí todo el tiempo. Así que la primera vez que mandé el mail, realmente a mí me sorprendió porque era mi primer proyecto. Side project. Y nada, creo que hasta casi se me escapó una lagrimita. Yo lloro muy rápido y muy fácil. Así que es muy probable que haya llorado cuando mandé el mail y funcionaba esto. Y los gatos vinieron así corriendo. Así que se puede decir que mi sueño de chiquita se hizo realidad. Creé un robot que me ayudó a la día y a la noche. Bueno, era eso. ¿Por qué me parece importante este proyecto? Más allá de que para mí era una maravilla y que yo lo había hecho con ayuda y que, no sé, era para ellos. Igual me da gracia porque ella había comido de ahí y era como que, ay, voy a poner suspenso. Fue todo para el video, me parece. Me parece importante este proyecto porque cualquiera que sepa un poquitito, que tenga un poquitito de conocimiento de Javascript lo puede hacer. Es muy sencillo y la cantidad de líneas de código es muy poca. O sea, creo que tiene 20 líneas de código como mucho y, bueno, ella hace todo eso. Para mí es muy mágico. Pero además está bueno este proyecto porque podés enseñar a programar. A alguien que no sabe nada de programación y que recién está empezando, podemos, no sé, hacer una página web, sí. Pero después hay otras cosas que son distintas que puede ser un acercamiento. Por ejemplo, mi sobrina que vive en Corrientes hoy está yendo a un taller de programación de robótica. Entonces, me parece fantástico poder enseñar a más chicos a que puedan programar. ¿Por qué es bueno? Porque es, podés configurar tu computadora desde cero porque necesitas setear el sistema operativo de la Raspi, por ejemplo. Con el Arduino no estoy muy familiarizada, así que, bueno, voy a hablar de la Raspberry, pero también se podría intentar. Porque podés enseñar qué es una variable, qué son los condicionales, las funciones, en todo, en pasos muy sencillos. Y porque también les podés explicar a alguien qué son los paquetes de NPM. Porque cuando yo empecé a programar es como que decían, sí, bueno, este es un paquete y esto lo instalabas. Pero realmente como que no entendía bien o cómo funcionaba o siempre sigo teniendo miedo de instalar cosas que no son. Y bueno, pero está bueno para aprender a cómo se instala y cómo se requiere en un archivo. O sea, me parece muy completo el proyecto en sí. Así que, bueno, espero que esto les haya gustado. Y recuerden que todo este tipo de proyectos o cualquier proyecto que ustedes tengan y que lo compartan puede inspirar a otras personas. Y eso es lo lindo, me parece, de la programación. O por lo menos es lo que a mí me está gustando muchísimo. La gente que comparte su conocimiento, su experiencia. No tenés que ser como una persona súper brillante en la programación para poder compartir. Y de hecho, vas a estar inspirando un montón de gente a que programe por hobby o si quiere meterse a trabajar de esto. De hecho, mi profesora de inglés, cuando le conté que estaba haciendo el alimentador y le mostré, le dije que era muy sencillo, se le recopó y empezó a aprender la programación por su cuenta. Así que bueno, nada, para mí ese es un recaso de éxito. Y eso es todo.